¿Sos migrante en Estados Unidos si llegaste bajo parol humanitario, pero te interesa quedarte más allá de la fecha de expiración de tu estadía? Aquí te contamos cómo podrías hacerlo de forma legal, pasándote a otra categoría migratoria, gracias a vínculos personales. El parol humanitario le permite a migrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua residir y trabajar en Estados Unidos por dos años. Recientemente las autoridades estadounidenses informaron que quienes han llegado bajo este programa no obtendrán una extensión de estadía, más allá de la fecha de vencimiento de su parol. Hasta finales de agosto de 2024 casi 530 mil migrantes han arribado a Estados Unidos bajo el parol humanitario, conocido también como programa CHNV, de los cuales unos 93 mil son nicaragüenses. Lo que sí pueden hacer estas personas para quedarse de forma legal es aplicar a otra categoría migratoria. Si tienes familiares con sus papeles en regla en Estados Unidos, es decir que son ciudadanos o residentes permanentes, podrías pedirles que hagan una petición familiar a tu favor. Aunque el trámite no concede un estatus legal de inmediato, puedes permanecer de forma legal en el país mientras el proceso esté activo. Las personas que son ciudadanas estadounidenses pueden pedir a su cónyuge, esposo o esposa, hijos solteros o casados, hermanos, en este caso el peticionario debe tener al menos 21 años, padres, en este caso el peticionario debe tener al menos 21 años. Las personas que son residentes permanentes pueden pedir a su cónyuge, esposo o esposa, hijos solteros. Después de la aprobación, el beneficiario podrá realizar un ajuste de estatus y pasar a ser residente permanente. La otra categoría migratoria a la que podrías aplicar por vínculo personal es la de matrimonio con un ciudadano o ciudadana estadounidense. Cuando una persona extranjera se casa con un ciudadano o ciudadana estadounidense califica para una residencia permanente. El cónyuge extranjero solicita la llamada Green Card que le da derecho a vivir y trabajar de manera permanente en Estados Unidos. Si quieres quedarte legalmente en Estados Unidos es crucial que evalúes tus opciones migratorias tan pronto como llegues a Estados Unidos. Recordá que cada caso es único y las alternativas varían según las circunstancias de cada quien. Busca asesoría de un abogado migratorio para tomar decisiones informadas. Aunque algunas organizaciones ofrecen asistencia, tené cuidado al seleccionar un proveedor. Lo ideal es contratar a abogados con experiencia y reputación probada. No dejes todo para última hora. Un proceso migratorio lleva tiempo y requiere buena planificación. En la descripción de este video te brindamos algunos enlaces de utilidad y de los formularios necesarios. Te invitamos a leer el artículo completo ¿Cómo legalizarte en Estados Unidos después del parol humanitario? De Nicas Migrantes en Confidencial.digital.